Hoy queremos invitarte a celebrar la época más bella del año. Sin importar que los tiempos cambien, que las familias se transformen o que las tendencias sean diferentes, siempre podrás contar con Arturo Calle para que sigas viviendo la tradición de entregarle lo mejor a los que quieres. ¡Celebra esta Navidad formal, casual o de vacaciones, pero siempre con Arturo Calle!